Bienvenidos a un video más, Emanuel se filtra, tiraera para Tecachi, que el día de ayer, Emanuel, Emanuel publicó de que esperen canción nueva. ¿Y será esta entonces? No sé, vamos a escucharla, vamos a disfrutar, porque esto está durísimo. Oye, está picante, nosotros escuchamos eso y dijimos, no, no, no. Está durísimo. Está duro, duro, duro. Está duro, vamos a escucharlo de una vez, vamos de una vez a entrar. Sí, para que la gente lo disfrute, como nosotros lo vamos a disfrutar. Porque, para serles sinceros, ya nosotros lo escuchamos. Sí. Pero queríamos, nosotros dijimos, el diablo, esto está durísimo. Vamos a reaccionar para el canal, porque esto está muy duro. Desde que nos enviaron esto, nosotros dijimos, no, 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 espérate. Espérate, esto está. Pero ahora, al compararlo con lo que él publicó ayer, posiblemente esto sea del IPI que él está trabajando. Bueno, si es del IPI, Rance. No, no, no vamos a decir más nada. Vamos a ponerse a la gente. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá. O sea, es como poniendo claro ya a la gente que va como a hablar de esto, para que no digan que eso es lo que él está dolido. No olvida a Yailín. Por Yailín, que no la olvida. No, 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 no. Esto es por mi cata, Emanuel está diciendo. Por mi cata. Seguimos. Yo soy como el ave fénix, resurjo de la ceniza. A este payaso, vengo a ser notriza. El diablo, qué duro, qué duro, hermano. El primero dice, yo soy como el ave fénix, resurjo de la ceniza. O sea, está haciendo alusión a que tenía un tiempo perdido. El coming back ahora. Y que regresó, qué duro, inició duro. Y llegó duro, volvió duro el hombre. Picante, 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 está duro, está duro el tipo. Para que respete te voy a dar tu paliza y como eres una rata, mira como Anuel te pisa. Como eres una rata, mira como Anuel te pisa. Mira, 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 vamos a ponerlo a pie, espérate, espérate. Para que respete te voy a dar tu paliza y como eres una rata, mira como Anuel te pisa. Rance, pero ya no hay que escuchar más nada, ya. Ya, está duro, loco. Oye, ya está enterradito, ya no hay que escuchar más nada, Rance. No, no, es que ya está bien, es que ya está bien con eso. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Dale, dale pa' mí. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo fue que entró ahí? Dale, dale. Paliza y como eres una rata, mira como Anuel te pisa. Andas con mi ex, fronteando. Andas con mi ex. Fronteando. O sea, ¿es verdad? Claro. Andas con Yelín. Andas con mi ex, fronteando, fronteando. Sabiendo tú que mi leche te estás tragando. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que yo te dije. Yo te dije que no había que escuchar más en la primera parte. No había que escuchar más nada, Rance. Ay, mi madre. Ay. Dale pa' atrás otra vez. Pero si la gente no se percató, Rance, ¿qué es lo que él dice? Ay. Dale, dale para atrás, dale para atrás. No, no. Andas con mi ex, fronteando, fronteando. Sabiendo tú que mi leche te estás tragando. No, 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 no. Como diría Brea Frank. Ay. Sabiendo tú que estás lactando. Ay. Sabiendo tú que mi. Te estás tragando. Milt te está tragando. O sea, que no le fronteé. O sea, loco. Él comiéndote la sobra que tú estás. Loco. Ok. Estás con mi ex, fronteando. Pero él le mete como un saoco bacanísimo. Mira, como, como. Espera, te vamos a ver. Pisa. Andas con mi ex, fronteando, fronteando. Oye, está duro. Andas con mi ex, fronteando, fronteando. Sabiendo bien que mi. Milt te está tragando. O sea, no se lo dice una sola vez, de que fronteando. No, no, fronteando, fronteando. Como que él dice, coño. Está ahí. Sí. Como, como enchinchando. Fronteando, 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 fronteando. Y desde un principio eso es lo que ha hecho Tecachi. Claro. Frontearle inmediatamente. Claro. Y después entonces ahí lo remata. Cuando le dice, di qué. Sabiendo que mi. O sea, mi. Te estás. Te estás tragando. Se está bebiendo la de Anuel. Seguimos. Sabiendo tú que mi. Te estás tragando. Te metiste con ella. Por hacerme daño. Pero esa sal me la quita. Hace más de un año. Yo te permito que hagas lo que sea con ella. Ay, que. Le está tirando a Yailin ahí. Pero ven acá. Pero con todo. Le está tirando. Oye lo que dice. Para el que no lo escuchó bien. Espérate, espérate. Vamos a ponerlo de nuevo. Y después entonces uno se lo explica. ¿Verdad, Emanuel? Sí. Te estás tragándote. Ahí. Ahora. Te metiste con ella. Por hacerme daño. Pero esa sal me la quita. Hace más de un año. Te metiste con ella por hacerme daño. Que eso era lo que se rehumoraba por el tiempo. Lo que todo el mundo decía. Lo dijo DJ Topo al inicio. Todo el mundo. Todo el mundo. No, pero fue DJ Topo. Hay que darle su mérito a Topo. Sí, Topo fue el primero que lo dijo. DJ Topo lo dijo. Lo dijo después a los foques y su coro. Después lo dijo Molusco. Después lo dijo Molusco. Después lo dijo Luis. Y después lo han dicho todo el mundo. ¿Verdad? O sea, no nos mencionamos nosotros porque nosotros fuimos los primeros. Pero que siempre le creen a las plataformas grandes. Claro. Pero lo otro, Rance. Dios mío, qué duro. Lo que más duro fue lo otro. Esa sal me la quité hace más de un año. O sea, Yailin era la sal de Anuel. Y qué bueno que él se haya enterado de eso. Qué bueno que por lo menos Anuel vino, resurgió de la ceniza. Vino renovado. Y vino renovado. Y vino con la capacidad de entender, Emanuel, de que realmente Yailin era una sal. Rance, pero está fuerte eso. Está demasiado loco. Demasiado. Seguimos, loco. Estás tragando, te metiste con ella por hacerme daño. Pero esa sal me la quité hace más de un año. Esa sal me la quité más de un año. O sea, fue una bendición. Nosotros lo decíamos eso. Nosotros lo decíamos eso, Emanuel. Eso nosotros lo decíamos. Pero todavía hay marras. No se ha terminado, vamos a ver. Tú sabes, tú lo escuchaste ya. Lo duro viene ahora. Ay, mi madre. Escuchen ahora, mi gente. Mira, esto es lo duro. Yo te permito que hagas lo que sea con ella. Yo te permito que hagas lo que sea con ella. Esto lo vamos a ir, mira. Haz lo que tú quieras con Yailin. Sí, haz lo que tú quieras con Yailin. No me estés fronteando de que con Yailin. No, 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 no. Haz lo que tú quieras con Yailin. Pero no permito que toque a mi catalella. El detonante. Claro. Lo que le molestó a él. Lo que le molestó, lo que llevó a Noel Doblea a reaccionar de una forma, no sé, agresiva, digamos. Claro. Cuando él salió cargando a catalella por primera vez. Claro. Y que Yailin se lo permitió. Por eso él dice, yo te permito que haga lo que sea con ella. No, a mí no me importa ella. A mí no me importa Yailin, pero no permito que toque a mi catalella. Lo que haría cualquier hombre. Y qué bueno, qué bueno que Anuel lo haya hecho en una canción. Sí, no di que chismecito de red, escribiendo vainita. Qué bueno, qué bueno. Porque esto es lo que tú eres, bro. Artista. Claro. Seguimos. Le di un chin para atrás, vamos a ver. Pero no permito que toque a mi catalella. Eres una chota. Lo dice la querella. ¿A qué se refiere con lo dice la querella? O sea, el expediente completo. Ah, su expediente. Su expediente. Quieres haber dicho que es una chota. Sí, lo dice tu expediente. Eres una chota. Lo dice tu expediente. Sí. Para que querella era que sonaba, ¿verdad? Sí. Pues rimaba. Pero ahí como que le metió un toque como dominicano. Bueno, yo no sé si en Puerto Rico también se utiliza la palabra querella porque es una palabra universal. Yo creo que sí. Pero mayormente aquí en Dominicana es que decimos no me de querella. No me de querella. No me de querella. Pero que tú sabes que a Noel también le gusta esa jelga dominicana. Sí. Seguimos. Hace más de un año. Yo te permito que hagas lo que sea con ella. Ya. Pero no permito que toque a mi catalella. Eres una chota, lo dice la querella. A mí no me olvidan donde dejen mis sueñas. Loco. Espérate. Espérate. Yo. Espérate, espérate. ¿Tú no te habías percatado bien de eso ahorita, yo creo? Espérate, espérate. Dale para atrás. No, porque ahora como que me está surgiendo algo y es lo siguiente, Manuel. Él dice, no me olvidan donde dejé mis sueñas. ¿Es que él dice? Sí, yo creo que sí. Espérate, espérate. Espérate, 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 mi gente. Vamos a poner esto de nuevo. Espérate. Que toque a mi catalella. Eres una chota, lo dice la querella. A mí no me olvidan donde dejé mis sueñas. A mí no me olvidan donde dejé mis sueñas. Llámame como tú quieras. Dime lo que tú quieras. Ustedes que están viendo esta reacción, díganme lo que ustedes quieran. ¿Qué tú piensas? Pero si él dice, a mí no me olvidan donde dejé mis sueñas, está metiendo a Karol G también ahí. A todo el mundazo o todas las mujeres que han estado con él. Pero pongamos a Karol G porque esas han sido como las más vainas. Bueno, ya se sabe que, ¿cómo se llama? ¿Melisa es? ¿La morena? No, la otra también. ¿La nueva? No, no. Astri. Astri y Melisa. Él pudiera decir que sí, que es verdad, que no lo olvidan porque obviamente dejó huellas que vienen siendo sus hijos, ¿verdad? Sí, claro. Claro que nunca lo van a olvidar porque de cierta forma hay un vínculo de por vida. Pero también entraría Karol G ahí donde dejé mis sueñas. Bueno, podría ser, Rance, porque él todo el tiempo se ha dado esto de que con la perla, que no lo olvidan, que esto y lo otro. Cuando él estaba utilizando el marketing con Karol G, él insinuaba esto. Claro. Entonces, yo sé que la canción es para Tecachi y es tirándole a Yailin, pero pudiera ser que él también pensó en Karol G. Porque no me olvidan donde dejé mis sueñas, le estaría tirando también a Faye en esa partecita ahí. No, y cuando viene a ver también, quiere dejar dicho a Noel, Rance, de que Yailin le ha escrito y vaina, que ha querido volver con él. También. 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 Vamos a escuchar ese último pedacito, mi gente, porque ahí termina. O según este cortecito que se viralizó, ahí termina. Que ya estoy ansioso de escucharla entera. Yo espero que esto sí sea real y que fue la gente de Anuel que lo viralizaron eso. Sí, como hace muchas veces. Que por eso lo estamos dando cortecito chiquito, tú sabes, por el asunto del copyright. Ahorita sale la canción y viene y le tumban la vaina aún. Tú me entiendes. Entonces, vamos a escuchar esta última partecita. A mí no me olvidan donde dejé mis huellas. O sea, es que hay varias vertientes ahí. Muy duro. Como lo analizamos en el asunto de Karol G. Y lo otro, de que Jailín como que estuvo buscándole el lado de nuevo a él. Sí, pero le da durísimo a Tecachi. A Tecachi que le da durísimo. Oye. Bueno, le da durísimo a Tecachi. Y cuando dice, ¿cómo es la partecita esta que le tira a Jailín? Que se quitó esa sal. Ah, que se quitó esa sal. Casi como un año que me quité esa sal. Mi madre. Le da durísimo ahí. Ahí le responde a la canción que tiene Jailín tirándole al narcisista. Sí. O sea, ok. Tú vendiste en tu canción narcisista de que yo era el más malo, de que yo te daba, que yo te pegaba, que yo esto, que yo lo otro, que yo te dejé sin nada, que te mandé para República Dominicana sin ni uno, sin prenda, sin nada. ¿Verdad? Que no mantenía a mi hija. Y con esto, nada más con ese cortecito ahí. Hace más de un año que me quité esa sal. Ya le estás respondiendo todo lo que Jailín le ha tirado. No, pero mira, está fuerte esa parte, loco. Está duro, loco. No, pero la gente va a decir que es verdad. Está duro, loco. Está duro. A mí me encantó. A mí también. Ya quisiera yo, Rance, como tú dijiste, escuchar esta canción, tres o cuatro minutos. Anuel así, desahogándose. Diablo, está duro, loco. Está duro, 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 está duro. Está duro. ¿Está haciendo TikTok? Está duro. Es cuando le hacen donaciones. Está duro, está duro. Está duro. Está duro, está duro, está duro. Gracias, fulano, está duro. Diablo, qué duro, loco. No, no, pero mira. Yo quiero ponerla de nuevo, pero es que ya, que esto se va a tardar. El que no la escuchó y que está entrando ahora a... No, 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 no. Que lo ponga de nuevo de cero. No, 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 Rance. Como tú sabes que hay muchas personas que entran después que el video está un poquito adelantado. Sí. Vamos a ponerle un chin. Un chin. Sí, vamos a ponerle un chin. Que yo quiero escucharlo otra vez. Yo también. Yo quiero escucharlo otra vez. Mírala, me he dicho. Esto es para ti de repente. Diablo, y una intro. Mi hermano. También, que tú dices que... Eso está a otro nivel. Desde que tú escuchas la intro, tú dices, viene duro el tipo. Viene duro el tipo. Mira. Ah, esto es por mi cata. Eso es lo que más me gustó. Esto es por mi cata. O sea, él lo deja claro desde el inicio. Oye, esto no es por Yailin. No, a mí no me importa. Que no vengan las ridículas fanáticas de Yailin a decir que este es porque no la olvida. Anda llorando, loco. Anda llorándole. Y también los ridículos que la apoyan. Que apoyan a Yailin. Para que no vengan a decir después de que... Ay, no. Eso es que a Noel no la ha olvidado. No, 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 no. Esto es por mi cata. Lo puse claro desde el inicio. Tire esto al grano de una vez. Y me gustó también. También él dice también por respeto. Como que es por respeto o algo así. Miren la intro. Ah, mírala, me he dicho. Esto es para que respete. Sí, esto es para que respete. Esto es para que respete. Esto es por mi cata. Esto es para que respeten. Esto es por mi cata. O sea, lo pone claro. Claro. Esto es por mi cata. Esto es por mi cata. Yo soy como el ave fénix, resurjo de la ceniza. A este payaso. Soy como el ave fénix, resurjo de la ceniza. Ya no lo vamos a analizar. Lo vamos a poner más rápido. Sí, sí. Eh, ¿cómo es? Resurjo de la ceniza. Es que dice, ¿verdad? Sí. Ya todo el mundo sabe que ya lo explicamos más atrás, atrás. Vaya para atrás. Seguimos. Como eres una rata, mira como Anuel te pisa. O sea, le dijo chota, rata. Le dijo todo lo que se le ha dicho a él. Todo, 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 todo lo que se le ha dicho a Tecachi. Eso es lo que más me gusta. Anda con mi ex, fronteando, fronteando. Sabiendo tú que mi leche te está tragando, te metí. Chablo, qué duro. Sabiendo tú que mi leche te está tragando. Diablo. Estaba metido en un jacuzzi y en una piscina. Esa sal me la quité hace más de un año. Hace mucho que Anuel se bañó. Se hizo una limpia. Sí, se nota también. Sí, sí. La nueva novia también. Esa gente lucen bien. Yo te permito que haga lo que sea con ella. No me importa. Pero no permito que toque a mi catalella. Yo te permito que haga lo que sea con ella. O sea, esa tipa no me importa. De fin, fájala. Haz lo que tú quieras con ella. Pero no permito que toque a mi catalella. Eres una chota, lo dice la querella. A mí no me olvidan donde dejen mis sueñas. Bueno. Eres una chota, lo dice tu expediente. A mí no me olvidan donde dejé mis huellas. Bueno. Está duro, loco. Pero nada, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Dejar ahí, en la caja de los comentarios, qué ustedes opinan de esta canción de Anuel. Dejarlo ahí. Está duro este cortecito. Yo me imagino, Emanuel, yo me imagino ya cuatro minutos sin coro. Cuatro minutos. Y estos fueron nada más como, a ver, 40 segundos. Fue una fatalidad. 40 segundos y se lo comió. ¿Qué le va a... A los dos. ¿Qué le puede responder Tecachi, Anuel? ¿Qué? ¿No tiene con qué? ¿Qué le va a responder? ¿No tiene con qué? Yo lo hice de relajo. Yo nunca te había visto así. Como le dijo a los foques. Sí. Ya, es lo único. Ya, no le va a decir más nada. Así que nada, mi gente, dejar ahí abajo, qué ustedes opinan de esta canción de Anuel AA. Viene para el EP. Lo están esperando como nosotros. Se lo disfrutaron. Dejarlo ahí, en la caja de los comentarios. Nos vemos la próxima. Se despide de ustedes, Ransel Soto y en Manuel Esteban. Esto es Cartel TV. Adiós.